Es verdad, y no he comprado a Franci Y tú lo has dicho, veis como no todo el mundo menciona a Franci ¿Veis como no todo el mundo menciona a Franci? No, pero es verdad, pero es verdad Franci es una crack, eh, ojo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrallado Y vamos a hablar de fútbol femenino Por eso aquí soy Marcos Fudfem Bienvenidos a un nuevo Directo, gracias a todos por estar Acompañando esta transmisión Si estáis viendo este vídeo más adelante En Youtube, os recuerdo que os suscribáis al canal Activéis las notificaciones Si queréis estar en los directos como este, me sigáis también En el canal de Twitch, soy Marcos Fudfem En todas las redes sociales Bienvenido, David Orenes Debutando en el canal, después de haberte visto Bastantes veces En espera, ahora por fin Te veo por aquí Así que ya las próximas Las próximas ocasiones Ya no solo trolearé a Pecci En esos directos con esfera Sino que también te tocará a ti un poquito Es que Pecci es muy troleable Y porque Pecci entra a todas también También, también, también Pero yo encantadísimo también de estar aquí La verdad que Que el currazo que te pegas todas las semanas Haciendo mucho contenido de fútbol femenino Se agradece en esta comunidad Y bueno, y aquí hay mucha presión también Porque veo Que si cuartos de final Que si semifinales Y no sé qué Y madre mía Bueno, no sé si has seguido Has estado siguiendo La quinidad del fútbol Sí, más o menos Realmente Esta es La última jornada De la liga regular He hecho una liga regular En la que Si ganas una jornada Solo con ganar una jornada Para que los que participen Tengan opciones hasta el final Ganando una jornada Entras en una repesca final Para optar al premio final Que llevamos por Por unos 100 euros Tengo que revisarlo Pero ya va más o menos así Con lo que van sumando Las suscripciones en días de Quiniela Que suelen ser los jueves Hoy viernes Más la monetización en los vídeos de la Quiniela En Youtube Todo eso se va sumando Para un premio final Que será canjeable No sé cómo haré Un cheque regalo o algo así En la web oficial Del club de Primera Iberdrola Que cada uno elija Y ya con lo que cada uno Con lo que el ganador elija No cada uno Aquí va a ser solo un ganador Pero es eso Aunque empieces a participar ahora Esta es la última jornada En la que todavía puedes participar Y entrar en esa repesca Evidentemente Quedar en el top 4 Que da acceso a los cuartos de final Directamente Pues es imposible Yo estoy todavía ahí Estoy a 5 puntos Porque yo sigo compitiendo Y yo quiero Quiero ganar mi propio premio Quiero ganarlo Hombre Hombre Ya quieres ser el anfitrión que menos ¿No? Y lo tengo compilado En esta semana Voy a tener Voy a tener que arriesgar Esta semana voy a tener que Arriesgar Con algunos pronósticos Pero bueno Aquí te tenemos a ti Para que Vayas diciéndome Lo que creas Que va a pasar En cada partido Empezamos Con el Con los encuentros Del sábado El sábado hay 4 partidos 5 en esta quiniela En realidad Por la mañana Barcelona Villarreal A las 12 Tiene de transmisión De televisión Vamos a estar Haciendo directo Reaccionando aquí Por supuesto Barça Villarreal Bueno Empezamos Empezamos fácil ¿No? Empezamos con el 1 El 1 claro Aquí no quieres Hacer uno de esos riesgos Que quieres ¿No? Este no va a ser Este no va a ser Yo evidentemente Un 1 Sí Claro Para el Barça Villarreal A ver El Barça seguramente Yo creo Sacará bastantes rotaciones Después de Al final la euforia ¿No? Que viene del Camp Nou De que ya es campeón Querrá seguir siendo Un campeón invicto Y hacer ese pleno de victorias Pero Pero ya además El Villarreal Que es un equipo Que está Tiene un colchón bastante Amplio Respecto al descenso Y que no tiene presión alguna Es que bueno Va a tener Va a ser otra fiesta Creo yo En el Johan Cruyff Entonces Se avecina otra goleada Imagino ¿Sí? ¿Crees que Ese cambio de chip De haber jugado En el Camp Nou Y Con la Bueno La presión Pero también El ambiente de fiesta No puede hacer Más las rotaciones Que has dicho Que seguramente haya No pueden hacer Que el Barcelona No sea ese club O ese equipo Espléndido Y que Le cueste un poco O no A lo mejor Le puede costar Un poquito Lo que pasa Es que el Villarreal Es verdad que Yo Que le tengo Tengo cierta Que se ha vivido En el Camp Nou Creo que Va a seguir siendo Una goleada No sé Hasta qué punto Puede ser 5-0 6-0 Pero Pero vamos Depende Lo que quieran aflojar O no Si Si al final Depende De cuándo Marca el primer gol Y cuánto De Cuánto pisa El pie En el acelerador El Barcelona En las segundas partes Y de cuántos Y de cuántos goles Entran Porque a veces Balones al palo Tiene todos los partidos Y esos balones al palo Entran Igual son 3 goles más Por aquí Creo que vamos Que va a ir A muerte Por ese pichichi Y solo por eso Va a jugar Y va a intentar Marcar todo Goles que pueda Igual hasta Las compañeras Ya empiezan Como el año pasado En las últimas jornadas Que ya Ya empezaban A buscarla En algunas situaciones Para llevar ese pichichi Con la diferencia De que este año Pues rivalizan Un poco entre ellas Y con Heise también Pero entre ellas Rivalizan En este caso No sé Ahí ya no sé Qué van a hacer No creo que haya Tanto consenso Ese penalti Que tengan En la última jornada Para tirarlo a Alex Y a Geni La que sea Es pichichi Eso es Eso es Hay que ver ahí Y bueno Yo Sobala y Lieke No sé si No sé cuánto tiempo Le quedan de baja Pero vamos Ahí estaban las dos también No sé No sé al final Veremos si llegan Y veremos Si al final Sigue marcando goles Porque bueno Ahora hablaremos también Del partido Del madrículo de fútbol Pero Pero sigue marcando goles Aunque el madrículo de fútbol No esté bien Pero bueno Ahora lo comentaremos Eso es Vamos al siguiente encuentro Athletic Valencia Por Teledeporte También A las 12 A mí este partido Athletic Valencia Sí Claro Dí, dí ¿Qué ibas a decir? Es que me tengo a jugar En varios partidos Y en este Me la iba a jugar A que el Valencia Saca algo Pero es que el Valencia Ya viene de ganar Y ya está también Virtualmente salvado Entonces No sé si será este En el que me la juego De ganó La verdad Bueno Es verdad Es verdad que es un partido De los que se pueden arriesgar Pero yo Sí que voy a tirar Por el uno Porque Porque creo Creo que Aunque los dos Tanto Athletic Como Valencia Van Yo creo sin presión ¿No? Por el hecho de que al final Athletic ya no va a optar Yo creo A la Champions Y que el Valencia Con esa victoria Del otro día Ya tiene el descenso Bastante lejos Al ser dos clubes Que por estructura grande No pueden dejar pasar Ganar más partidos Quedarse en una posición Más o menos noble De la tabla Porque ver al Valencia Por ejemplo Antepenúltimo Hasta hace poco Es un poco sonrojante ¿No? Para un club De esas dimensiones Aunque la sección femenina No No esté A lo mejor A la altura De 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 los logros De el Valencia A lo largo de su historia Pero Pero vamos Que es un club grande El Valencia Entonces No se puede permitir Ninguno de los dos Dejarse llevar tampoco Así que A pesar de eso Yo creo que El Athletic Que tiene un poco más De ambición En ese sentido El Lezama Es que pierden Muy pocos puntos Así que yo creo que En este caso Al Athletic Le voy a dar Ese punto más De 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 victoria De creo yo Que puede ganar Y además Tiene pólvora El Athletic Y el Valencia Es un equipo Que defensivamente A mí me sigue Dejando Y No lo puedo decir Lo digo con la boca pequeña Porque evidentemente Como podemos ver Uno de cada cinco partidos Del Valencia Pues tampoco sabe Si han mejorado Esa fluidez Pero Eso es Bueno Veremos A los números A los números Nos remitimos También es que Creo que el Valencia Como visitante Es El Rayo creo que es el peor Pero el Valencia Está muy cerca No sé si solo ha sacado Cuatro puntos Fuera de casa Es una barbaridad Sí Lo que me decían Por el chat Creo que en la última Quiniela Es que el Valencia Ha ganado los duelos Contra los Los duelos que tenía que ganar Luego contra los equipos Más potentes No ha sacado nada O ha sacado poco Porque creo recordar Que al Aldeti Por ejemplo Le saca un empate En la primera vuelta Pero en general No ha sacado demasiado Pero los duelos directos Los ha ganado Y ese es el colchón Que tiene el Valencia ¿Lo ves salvado Al Valencia? Creo que sí Pero más que nada Porque veo ya Lo veo ya muy negro Para los dos últimos Más por demérito Del resto Que por mérito Del Valencia Exactamente En otras temporadas Todavía hemos hablado De otra cosa Porque es verdad Que se han ido Muy temprano El Rayo ya se condenó Hace mucho Y el Eibar Es que tiene una Dinámica muy negativa Y ya incluso ganando Ahora lo hablamos Del Eibar Pero es que Incluso ganando Tres partidos Que tiene en casa Que son más o menos Asequibles Incluso así Es muy difícil Que luego el resto También pinchen Y que también Aparte los partidos Fuera de casa Es que el Eibar Lo tiene que ganar todo Creo O por lo menos Cuatro de los cinco Que tiene que ganar A nada que el resto puntúe Ahora miramos Lo del Eibar Siguiente encuentro Doce y media Por el canal de YouTube De la Real Sociedad Real Sociedad Matrículo de fútbol Femenino Este es otro Teórico uno Pero con la Real Yo creo que Ya clasificada Que yo la veo clasificada Es otro en el que Es que No veo ninguno claro Para arriesgar Que es el mayor problema Que tengo Que este Diría Igual el Madrid Da la sorpresa Pero No lo veo Honestamente Quiero creerlo Pero no lo veo Yo tampoco Y eso que Por ejemplo El Sporting de Huelva Si que Si que logró una sorpresa Hace poco Bueno Incluso pudo ganar Contra la Real Pero es que Yo creo que la Real Ya va a pinchar muy poco Y además Este partido Es uno de esos Que dices La Real no ha fallado En este tipo de partidos De toda la temporada Entonces A lo mejor En otras circunstancias Estaríamos hablando De que sí De que puede ser Pero con la Real Con todo su equipo Con la afición En Zubieta Y demás Y un Madrid club de fútbol Que tiene muchos altibajos Que es un poco montaña rusa Y Y que yo creo que todavía No ha conseguido María Pri Ajustar esas piezas ¿No? Acoplar al equipo del todo Yo creo que a ella Aún le cuesta Al final Tira mucho de individualidades De Geys Etcétera Y Y la Real Es un equipo totalmente hecho Es que a poco que la Real Saque los partidos Como los saca Porque Hay veces que incluso No juega como suele jugar Con esa brillantez ¿No? Que la que acostumbra Incluso así Saca muchas victorias Porque Pues no sé Porque el talento ¿No? Que tienen arriba Con Amayur Con 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 Ereiz Aguirre Con Gaby Que últimamente también Está rayando un gran nivel Yo lo veo muy muy difícil Que Que el Madrid club de fútbol Pueda conseguir algo ahí Voy a aprovechar Y Esto no es contra ti David En absoluto es contra ti Pero Me cayó Una Por decir Franci está un poco Infravalorada Cuando renovó Yo dije Es verdad Y no he comprado a Franci Y tú no lo has dicho ¿Veis como no todo el mundo Menciona a Franci? ¿Veis como no todo el mundo Menciona a Franci? No Pero es verdad Pero es verdad Franci es una crack Ojo He mencionado a Gaby Porque es verdad que A Gaby me ha sorprendido Últimamente Porque Al final era un fichaje De los importantes De la Real Y no estaba teniendo Ese protagonismo A principios de temporada Por lo menos Y yo la veo Mucho más enchufada Ahora Aparte de que Bueno En el Deport Ya demostró Que era una jugadora Que tenía cualidades Para ser también Importante En la Real Pero No la había visto A este nivel hasta ahora Y es verdad Pero es verdad que Franci Franci a mí Desde que llegó Me ha sorprendido mucho Y a mí me parece Una jugadora Muy interesante Y que ojo Está en el grupo de España En la Eurocopa Sí En principio Va a ser La cenicienta del grupo Pero bueno No tiene tan mal equipo Finlandia En principio Va a ser el equipo Que quede colista Pero bueno No habría que fiarse Nos apunta por aquí Lausaspi Miembro de la peña De la Real Sociedad Que no juegan Ni Iris ni Emma Que no deben estar No deben Haber entrado En convocatoria Supongo Porque si lo Si lo comenta así Y Bueno pues ojo Son bajas importantes Bueno dos Hombre Iris Iris es el centro Del campo De la Real Sociedad Prácticamente Y Emma Bueno Para mí Jugador a revelación En defensa De cualquier equipo Vamos Entonces Sí, sí, sí Las dos Las dos son bajas importantes Para la Real Aún así Bueno Veo la Real La Real la veo Claramente favorita Es que no puedo ir No puedo Quiero Pero no puedo No puedo Lo que hablábamos antes De que Valencia Y Atletic No son clubes Que se deban dejar llevar Pero yo creo que el Madrid Sigue hace eso El Madrid sí que se deja llevar Mucho cuando va acabando La temporada Y como no se juega Relativamente nada Y yo creo que ya tiene ganas Más María Pri De empezar Un proyecto de cero Desde que empiece la temporada Porque Porque es verdad Que pillar a un equipo A mitad de temporada Que se te vaya Que Errolín Que era una de las estrellas Del equipo Y después Con esa dinámica También tan negativa Es un marrón Es un poco marrón Para María Pri Pero Por eso digo Sí, claro Sí, sí, sí Pero ya te digo Que María Pri Al final Yo la veo más Empezando proyectos Y en ese sentido Supongo que Le irá mucho mejor Si hace las cosas bien En el mercado De fichaje también En el Madrid Porque es verdad Que quedan pocos tumbos Yo creo que ya Es cuando se va a ver Algo más Real, ¿no? De proyectos Para María Pri A partir de la temporada Que viene Sí, se ha ido cayendo Poco a poco El Madrid-Closur Empezó muy bien Pero bueno Al final Se van a salvar También por lo mismo ¿No? Porque El rayo Ya estaba descartado Desde hace Diez jornadas Y el Eibar Con la racha Que arrastró Más perder Contra el Sevilla Ahora hablaremos Del Eibar Es que Está complicado Y está Demasiados puntos Vamos a hablar De dos equipos Que quizás La próxima temporada Estén en primera Iberdrola Porque siempre Metemos aquí Un partido de reto Está reto norte Que podía poner Cualquier partido Porque están igualados Pero es que Esto es una Dux Logroño Tiene una pinta Tiene una pinta Que Aquí Este lo tengo a acertar Este lo tengo a acertar Si quiero recortar distancias No sé lo que voy a poner No tengo ni idea No sé si sigues Algo de reto O te vas a tirar El triple Porque yo No sigo Prácticamente nada Yo A ver partidos Partidos Es verdad que me cuesta Ver de reto No porque Sea Un nivel Más bajo Tal Porque al final En reto Por lo menos En el grupo norte Si que estamos viendo Que 5 o 6 equipos Están ahí peleando Bueno yo A principio de temporada Veía Que el Bueno Es que el levanten las planas Es una sorpresa total Pero Pero yo pensaba Que el Depor Iba a ser al final El que iba a ascender Porque consiguió así Remontar tal Pero Pero es que Estamos Ahora ya Acercándonos al final Y hay como 5 No 6 equipos Hay 6 equipos En 2 puntos Es una cosa Si si Eso es una barbaridad Eso es una barbaridad Y yo eso no lo he visto En ningún torneo Ahora mismo De ninguna división De toda De toda Europa Por lo menos Entonces Osasuna Que era uno de esos equipos Que decías que Que bueno Que Que todos los años Se intenta subir Parece que se queda Siempre a las puertas Le sentó mal El El año de la pandemia No porque Que parecía que ahí Si que podía pelear Y al final se cayó Porque al final Se suspendió Directamente la temporada Y parecía que Esta temporada Por haber Entrado en ese grupo Con el Dux Logró Yo con el Español Con el Depor Parecía que ahí Osasuna No tenía nada que hacer Pero Pero yo Es el Al que mejor veo O sea Al que dinámica Más positiva veo Ahora mismo Y Y es verdad que No he visto Muchos partidos de Osasuna Pero Pero Osasuna Se ha metido de lleno Y Y jugando en casa Yo diría que Que puede ganar Ojo Si si Y si yo tengo Claro que puede ganar Pero que vas a poner Uno 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 voy a decir Ya es cuatro unos No se puede decir Que te la estés jugando Excesivamente Pero bueno Yo voy a cuatro uno No te preocupes Que me lo voy a jugar ahora Porque Yo ya tengo Puntado ahí Y me voy a jugar Por lo menos dos veces También eran También eran partidos De uno Los que llevamos hasta ahora Siguiente encuentro Volvemos a la primera Iberdrola Se juega El sábado por la tarde A las 5 de la tarde Betis Atlético de Madrid Por Betis Televisión Si no estoy equivocado Sé que tiene tele Pero no estoy ahora Mismo 100% seguro Bueno Otra bala Para el Atlético Para mantenerse ahí Este es un partido complicado Pues sí Y precisamente por eso Ahí es donde voy a Voy a tirar por una X Porque Porque es verdad que El Atlético de Madrid Este tipo de partidos Yo No sé A veces Siento que el Atlético de Madrid Tiene un poco Una moneda al aire Y bien te lo puede ganar 5-0 Porque al Betis Creo que le metió Un 5-0 En la primera vuelta Que te empata Contra el rayo En Vallecas 0-0 Sin prácticamente Una ocasión de gol Entonces Tiene esas cosas El Atlético de Madrid Es uno de los cinco más goleadores Del campeonato Pero en cambio Claro Luego A pesar de ese ratio De goles Si se concentran En muchos partidos Y luego en otros Pinchas Y dejas escapar Esas victorias Es lo que le ha permitido Al Real Madrid Que lo tenía muy difícil La Champions Ahora meterse de lleno En esa lucha Entonces Esa regularidad Que por ejemplo Si que tiene la Real Yo no se la veo al Atleti Y creo que En el campo del Betis Que es verdad que El Betis creo que lleva Como seis partidos sin ganar Pero está compitiendo muy bien Yo creo que ahí Si que puede pinchar El Atleti Por eso digo X Tendré que arriesgar aquí A ver Honestamente Creo que lo va a ganar El Atlético de Madrid Pero La gente por el chat Por lo que veo Que hay encuesta hecha Bueno Está un poco repartido Hay más votos A favor del Del Atlético de Madrid Yo creo que gana El Atlético de Madrid Pero es lo que tú dices Igual esto acaba 0-4 Que el Betis se deshace Y el Atleti empieza a profundizar Como es partido Bronco En el que al Atleti No le salen las cosas Y el Betis está muy bien trabajado Y te rasca empate o victoria El equipo de Amoros El equipo verde y blanco Vamos a poner una X Fíjate lo que te voy a decir Creo que en X no acaba Porque Es que el Atlético de Madrid Si esto está empate Al minuto 75 Va a tener que ir con todo O sea Va a tener que ser Un caro cruz Para el Atlético de Madrid Y lo he dicho En algún En algún directo anterior En algún vídeo anterior A alguna quiniela De A ninguno le vale el empate Y Y bueno Al Betis Puede valerle Pero Pero al Atlético no Entonces Yo creo que este es uno De los que No acaba en empate Pero bueno Bueno pero a lo mejor El Betis se pone 2-0 A lo mejor el Betis se pone 2-0 Pero de casualidad Y estoy intentando la remontada del Atleti Pero no llega a tiempo Y acaba todos los dos Todo puede pasar Buena argumentación Buena argumentación Sí señor Siguiente encuentro Esto ya es el domingo Que bueno El sábado tenemos mucha tele El domingo De momento Pues sonido de grillos Y tiene toda la pinta Salvo que este Levante Sevilla Cambié Jugando en casa Está Ibar Sporting De vuelve a ir rayo Pues ya sabemos Que no va a haber nada Levante Sevilla A ver El Levante viene de ganar Y de ganar bien Pero el Levante Es un equipo Que está en tierra de nadie Y que Uno de cada tres partidos Te hace una Chufa Desconecta Desconexión Sí, sí, sí Y precisamente Precisamente por eso Es que de repente Estoy siguiendo el Twitch Y me llega el Me llega el audio Del directo Bueno, del directo Pero no, no Quita el audio Quita el audio de Twitch Porque me voy a volver loco Si no Y me vuelvo loco total Y claro Pero es que cada cierto tiempo Como que hace el bug Y no sé Que estaba diciendo Sí, que por eso precisamente Creo que el Sevilla Puede dar la sorpresa Por eso voy a decir un 2 Ojo Ojo Ya no es una X Yo voy a poner una X En este Este ya lo tengo clarísimo Me voy a poner El partido del Levante Se estrella contra el Sevilla Y el Sevilla No logra tampoco Pasar de medio campo Y no pasa absolutamente nada Y de hecho igual Hasta pongo un 0-0 Y me quedo tan pancho Porque voy a tener claridad Ponemos un 2 Sí, sí Un 2 Yo El Sevilla Es un equipo que Yo creo que por Por cómo juega Por plantilla y demás Yo creo que debería estar más arriba Lo que pasa es que Tiene rachas Raras Y Y se atasca Y es verdad que Que le falta una goleadora De primer nivel Porque Aunque Jessica Martínez El Stahl y tal Son jugadoras que Que al final Te acaban con una cifra de goles Acceptable No era lo del año pasado De Claudia Pina Que era una barbaridad No solo por los goles Sino por todo lo que te genera Lo estamos viendo en el Barça Este año Entonces Claro Al final Eso también te penaliza Y Y yo El Sevilla Pues Ese paso adelante Que hace tiempo Que se le Se le exige No lo está dando Pero Este tipo de partidos Si que los puede ganar Y Creo que en Copa Me parece Si en Copa Es que Ha dado alguna sorpresa De este estilo Y yo creo que en Liga Con el Levante También viendo muy lejos La Champions Y ya Viendo pasar las jornadas Yo veo al Sevilla Capaz de ganar Este tipo de partidos Entonces Por eso voy a apostar Por el Sevilla Es jugárselo un poco también Te lanzas tu riesgo Si señor Algún riesgo tiene que haber Si no Si no Es una baja Sensible Y también Si Justo se ha caído Es verdad Para la selección Convocatoria Al final Y Y no están en este partido Bueno Yo Este es uno de los que voy a arriesgar Porque tengo que arriesgar Sigue siendo favorito de Levante Evidentemente Por clasificación Y por Por equipo Yo creo que tiene mejor equipo El Levante Si si Favorito es Pero es uno de los que Si que puede Es uno de los que si que puede Ser sorpresa Siguiente encuentro Eibar a la vez Iba a decir Última bala para el Eibar Bueno Yo creo que la última bala Era contra el Sporting de Huelva Pero si quieres Es un poco Es un poco agarrarse Ya a un clavo ardiendo Es decir Te agarras ya O no te agarras Yo creo que Que para acabar un poco Con dignidad O para decir Voy a intentar seguir luchando Por estar en O por lo menos No por estar ya En quedarse en primera Sino por tener Alguna opción Aunque sea en las Tres últimas jornadas Y por darle A lo mejor una alegría A la afición Yo creo que este partido Es un poco más propicio Para ganarlo Para el Eibar Por el tema De que el Alavés Al final Hablamos en la primera vuelta De que era el equipo A revelación De que Ha sido una barbaridad Lo que ha conseguido Sino recién ascendido Con un equipo Bastante limitado Alavés Muy bien Luego ya En esta segunda vuelta Se ha dejado ir un poco Y es normal Porque al final Tener toda la temporada Al gran nivel Que estaban demostrando Ya era difícil Pero Pero precisamente Por esa exigencia Que ahora mismo Tiene el Eibar Al final Con Ferro Todavía no ha ganado Y yo creo que Que precisamente Por eso Tienen que estar Más enchufadas Las almeras Yo ahí creo que Que van a conseguir Esta victoria Ya por lo menos Por decir Pues por lo menos Hemos ganado Un partido Que era de los que Había que ganar Sí o sí Sí Yo tengo que pensarlo En este Porque Estaba pensando Primero Ganar el Eibar Por lo mismo que has dicho Y luego diciendo Es que el Eibar Va a riesgar Y Alavés Es un equipo Experto en penalizarte O sea Experto en Que pasen pocas cosas Y la que tienen El error del rival Pum Como con el rayo El otro día Exactamente Efectivamente Entonces A saber El chat No cree que Vaya a ganar El Eibar De hecho Nadie vota Nadie vota Por el Eibar Pobre Eibar Es que a ver Si te fijas En el calendario Que le queda El Eibar Los tres de casa Son tres Que hace Nada Hace unos meses Los tres aspiraban A descenso Que son Bueno El Alavés No evidentemente Pero es un rival Quizá más asequible Y que no se está jugando Nada ahora mismo Y que a principio De temporada Sí que se podía prever Que podía estar ahí Y luego El otro es el Villarreal Y el otro es el Valencia Entonces Tres equipos Que relativamente Parece que no se juegan Nada Y el Eibar Que sí se juega Y que tiene que dar Ese doble de pecho final Antes de De ya Definitivamente Descender a segunda división Pues Pues yo creo que Uno de esos tres partidos Sí que tiene que ganar Y creo que el más factible Es contra el Alavés También por ser un poco Derby Vasco Jugar en casa Bueno Hicimos 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 las cuentas Del descenso En el debate De hace Este anterior No De hace dos jornadas Y yo sumaba Nueve puntos Para el Para el Eibar Contando que ganaba Los tres de casa Y mis Es que acabo de mirar Que antes Han empatado Han empatado En la encuesta Del chat En el 1x2 Han empatado Alavés o empate Han vuelto a hacer Encuesta de Alavés o empate Solo Y han vuelto a empatar Así que Este Este es un x2 Ponemos el doble En la quiniela Acepto dobles Venga En las cuentas Eso Me salían Nueve puntos Contando que el Valencia Igual no lo gane O sea No sumase Tenía que sacar Esos nueve puntos Y sacar algo Contra el Contra el Sevilla Y como contra el Sevilla Perdió Al Eibar lo veo fuera Entonces ya No es que me dé igual Pero es que no lo No lo veo Aunque tenga las posibilidades De ganar Claro Bueno Comenta Pedro por aquí Si gana el Eibar Se pone con 19 Y el Sporting de Huelva 21 Veremos ahora el Sporting de Huelva Que es el siguiente Igual son 22 Igual son 24 Si se puede poner A un partido Efectivamente No lo había pensado así Estaba echando las cuentas Solo con el Valencia Pero claro Creo que el calendario Del Sporting de Huelva Más adelante Si que va a sacar más puntos Y parece que la dinámica Del Sporting de Huelva También es de sacar más puntos Por eso creo que el rival Va a ser el Valencia Vamos con el siguiente El Sporting de Huelva El Sporting de Huelva Que lo decimos siempre En Estrellas de Escena Que es que Nadie quiere jugársela Al descenso Con el Sporting de Huelva Y entre el Sporting de Huelva Y Eibar Vamos Es que ni me lo pienso Y entre el Sporting de Huelva Y Real Madrid Porque Se va a jugar en el Colombino Por cierto No se va a jugar en la orden Creo Que he mirado Es que Ojo Ayer Mira yo también pensé Lo mismo ayer Ayer el Real Madrid Tiró un tuit De que se jugaban En el nuevo Colombino Pero luego lo borraron Y pusieron que jugaban En la orden Ah Pues mira No vi yo esa rectificación Pues entonces era en la orden Si si Fue una cosa rara Digo Mira que bien En el nuevo Colombino Segunda vez Otra vez Contra el Atlético de Madrid Ya lo abrieron Pero luego vi La orden No se si será porque Porque se lo dijeron Y luego cambiaron O a lo mejor Se han equivocado por segunda vez No se Pero vamos Es lo que vi ¿Ves al Real Madrid Dejando? Porque este era uno De los partidos En los que decíamos El Real Madrid Se puede dejar puntos El resto yo creo Se los va a ganar todos Si se puede Si se puede dejar puntos Pero yo veo al Madrid Ganando Básicamente Porque Porque no sé Es un partido Que Que al final Siendo contra un equipo De la zona baja Aunque sea el Sporting de Huelva Porque es que en la orden Es muy difícil ganarle al Sporting Yo veo al Real Madrid Incluso después de haber perdido El otro día Contra el Barça Yo creo que salió Con esa confianza De decir Pues Hemos formado parte De algo grande Por un momento Incluso estábamos Por delante En el Camp Nou Que eso es algo increíble Y No creo que pague Tampoco el aspecto físico Y además Es que ahora viene Un parón internacional Y Toril No va a hacer rotaciones Entonces Yo creo que El Madrid Que no ha pinchado Ningún partido Desde que está Toril Creo que no ha pinchado Ningún partido Solo ha perdido Contra el Barça Yo creo que este partido Tampoco lo va a pinchar Dice Alberito Buen apunte Yo creo que no Pero Si en el El venir Como comentamos anteriormente El venir del partido Contra el Barcelona En el que Fue una concentración Máxima De hacer las cosas Perfectas Para poder sacar algo ¿Puede influir En que en este Vayas con demasiada confianza? Yo creo que no Pero Bueno Es una opción Con confianza Yo creo que Precisamente La confianza a favor O sea Yo creo que va a ser Un aspecto positivo Que No En verdad que Es cambiar el chip totalmente Porque Te enfrentas a un rival Contra el que Vas a tener el balón seguro Tienes que jugar De otra forma No No vas a tener Esa exigencia Y Pero yo creo que El Real Madrid Está capacitado Para cambiar el chip Y además Es que va con esa motivación De De querer volver a jugar Estos partidos Si Si el Real Madrid Quiere ser Quiere acercarse al Barça Algún día Tiene que seguir jugando La Champions Y Y quedarse fuera de Champions Aunque hayan hecho Esta segunda vuelta Espectacular Sería un fracaso Para el Real Madrid Y cualquier pinchazo Ahora mismo Te penaliza Porque el Atlético de Madrid Aunque tiene esa irregularidad De la que hemos hablado Es muy difícil Que pinche muchísimo Entonces Dejarte puntos Precisamente Contra el Sporting de Huelva O contra el Rayo Cuando jueguen Ese partido aplazado Son esos partidos Que no se puede permitir En el Madrid pinchar Veremos lo que ocurre En este Sporting de Huelva Real Madrid Que no va a tener Retransmisión Entonces no lo vamos a poder No lo vamos a poder ver Y pasamos al siguiente Estaba pensando Que este es un encuentro En el que El Sporting de Huelva Real Madrid Arriesgaré con el pronóstico Según me haya ido En los anteriores Si veo que todavía tengo Que estoy a Tres puntos Dos, tres puntos No me la juego Y me la juego En el Rayo Granadilla Y si no Pues lo dejo Y si no Pues me la juego ¿No? Rayo Granadilla Es muy favorito El Granadilla Pero el Granadilla Ya se dejó puntos La pasada jornada Y Yo es que me lo voy a jugar En este No, no La verdad Yo veo un dos ahí Yo veo un dos De Granadilla Porque A ver Lo veo bastante superior Eso seguro Más allá de eso Creo que los partidos Que ha pinchado El Granadilla Útimamente Eran los pinchables Al final se ha enfrentado Al Real Madrid Contra quién más se había enfrentado Eran todos rivales Difíciles El Atlético de Madrid No sé Contra el Atlético Me parece El caso es que eran Rivales complicados Y Y es verdad que ahora Las Champions Se ha alejado un poco Y ya Ese sueño Quizá Que había alguna posibilidad Se ha ido Pero Pero estos partidos Yo creo que el Granadilla Sale enchufado Y no Vamos Yo creo que Vallecas El Rayo se creció Contra el Atlético de Madrid Que era un partido impensable Que lo pudiera pinchar El Atlético de Madrid Y lo pinchó Pero Pero yo creo que Contra el Granadilla No tienen esa motivación Y Y el Granadilla en cambio Sí Por lo menos Para seguir arriba Y decir que han acabado La temporada En cuarto Quinto puesto Yo creo que esa motivación La mantiene Entonces ese dos Lo veo claro O sea ¿Tú crees que el Granadilla O sea Que el Rayo Vallecano De aquí a final de temporada Las cinco jornadas Que quedan Se deja Se deja ahí Ya Que ya no tienen No Bueno A ver La mentalidad De vamos a competir Por esto hasta el final Yo Yo creo que Son Conscientes De que es muy difícil Y Y de que Ya no lo van a De que es muy difícil Que lo consigan O sea No de que ya Ya que estén desfenestradas Totalmente Pero Pero es verdad Que Que van a tirar de coraje Porque es verdad Que Que las jugadoras Este año del Rayo Han tirado más de coraje Que de fútbol O de cualquier otra cosa Al final El aspecto Estar deportivo Está Está pesando Creo yo también En el Rayo Y Eso afecta De una u otra manera Afecta El otro día Creo que se quedaron Fuera O sea En el hotel Acabaron Y tuvieron que quedarse fuera Un buen rato Antes de empezar el primer partido O sea Es que esas cosas Al final Te tienen que condicionar O el hecho de que te lesiones Y no tengas un cuerpo médico propio O sea Todas esas cosas Yo creo que afectan Y a la larga Pues el Rayo Las jugadoras Es que no Al final A ellas no le vas a reprostar nada Por lo que han hecho Porque Luego sacar esos resultados Como el empate Contra el Atlético de Madrid Es una barbaridad O competirle Como le competieron Al Barça En Copa Pues Todo eso Suma Y yo creo que Que más por Por amor propio Que por otra cosa El Rayo Va a seguir peleando Los partidos Pero no sé si con la convicción De que todavía pueden quedarse En primera Yo creo que ahí ya Más difícil Bueno pues ponemos un 2 En este Rayo Granadilla En el chat había 100% Había unanimidad En victoria Victoria visitante Y pasamos al último encuentro El partido De fútbol Internacional Que veremos Si se disputa Pero bueno Estamos a viernes Y yo no tengo información De que De que se vaya a aplazar Wolfsburg o Bayern Porque el Bayern Tiene casos Por COVID Jugó en la Champions A pesar de tener De tener 13 jugadoras Disponibles No sé exactamente Si se va Si se va Disputar Se jugaría El domingo A las 2 Y el Bayern La cuestión es que En Champions Este era lo que fue a prórroga Pero compitió Y compitió bien Y le puede hacer daño Al Wolfsburg No es un partido Tan claro No, no Yo no lo veo nada Claro Y si no se juega Entonces ¿Qué haces en la quiniela? ¿Lo anulas? Se suspende No se No entra Desaparece el partido Sí, no entra Me perjudicaría Porque cuantos más partidos Haya Más opciones Tengo de Más opciones Tengo de recortar Pero Es que este Era el partido Grande Internacional Era partida Es el que decide La liga alemana Realmente Aunque bueno Este año Se están dejando puntos Pero Pero está el Bayern A dos puntos del Wolfsburgo Gana este partido Se pone líder Y hay liga Pues yo lo voy a tirar Por una X Porque No Yo creo que el Bayern Sí que va a competir Muy bien Pero Pero de ahí a ganar Y además Al Wolfsburgo Validó el empate Creo que Creo que va a acabar El partido de X Hay mucha victoria local Aquí Yo no lo tengo nada claro Y el Wolfsburgo Puede estar Un poco Con la euforia De haber De haber pasado En Champions Y sin haber sido Tan superior Al Arsenal En la vuelta Sí Pero bueno En la ida Tampoco fue tan superior Es decir Es buen equipo Pero no lo veo No lo veo tan claro No lo veo tan claro Yo creo que me lo voy a jugar También con la X Aquí No lo sé Ya veré Es que al final Ha recortado bastante Las distancias El Bayern Con el Wolfsburgo Antes el Wolfsburgo Era un equipo Todopoderoso Como el Lyon El año pasado El Bayern estuvo ahí Claro Claro, claro Y entonces Al final el Bayern También tiene Es un poco como Como lo que estamos viendo En la Liga Española De que De que estos equipos Que tienen ese poder Para invertir Para pelear También por las grandes ligas Lo vemos con la Juve En Italia También desde hace tiempo Pues al final Esos clubes a la larga Tienen que pelear Por los títulos Y el Bayern Ya está en condiciones De lograr Ese tipo de títulos Entonces Ojo porque No le veo ganando La verdad Pero Que puede provocar Algún Algún susto Sí Un empate Yo sí que lo veo Bastante factible Yo lo veo Yo lo veo Total Ya llega un punto En el que ya no sé Si lo veo o lo quiero ver Porque claro Necesito que pasen Cosas Y el Wolfsburgo Es favorito Sobre todo Por el hecho De las bajas Que tiene el Bayern Que intuyo Que no llegarán Pero viendo Como compitió Contra el PSG Veremos Esa sería La quiniela De la jornada 26 Recuerdo Última jornada De la Liga Regular Los cuatro primeros Clasificados En la Liga Regular Pasan a cuartos Y todos aquellos Que hayan ganado Una jornada Entran en una repesca Los cuatro mejores De esa repesca Ya iré informando De cómo De cómo se hará Los cuatro mejores De esa repesca Que se jugará Con la jornada 27 También se clasifican A esos cuartos Y luego ya Enfrentamiento directo Todo lo iré explicando Más adelante Mucha suerte A todos los participantes Evidentemente Aunque ya no tengáis Opciones al premio final Espero que sigáis participando Y viendo estos vídeos De la quiniela Que también sirven Como previa Y para ir mirando Cómo van Cómo van los equipos Y lo que puede suceder Y a ti David Pues te agradezco Un montón Que hayas estado En este vídeo Debutando Debutando en el canal Nada gracias a ti Marcos Por invitarme La verdad que es un Es un placer Estar aquí Sobre todo Por ser un canal Que es 100% Fútbol femenino Y que le das Todo ese valor Y todo ese contenido Que haces semanalmente La verdad que es un Que es un regalo Porque ojalá existieran Estas cosas En televisión Que se ha ido pidiendo Mucho tiempo Y gracias a esta plataforma Y bueno Y al final A profesionales como tú Pues se puede conseguir Así que Se agradece muchísimo La sabrá La sabrá Esto va a llegar A televisión No yo Evidentemente Pero vamos a acabar Bueno Ya te lo digo yo Va a haber programas Dedicados Solo a fútbol femenino Esto no diría 100% Porque tenemos una sección De Renal en la palmera De variedades Pero bueno Aunque se llame Renal en la palmera Pero de variedades Y cosas random Y habrá vídeos Sobre Eurovisión Pero aquí Aquí seguiremos Al pie del cañón Haciendo vídeos Casi diarios Esta semana De hecho ha habido vídeo Todos los días Mañana estaremos Reaccionando en directo A los partidos De por la mañana Gracias a todos Los que habéis estado Acompañando esta Transmisión Hoy Si estáis viendo esto Más adelante En Youtube Os recuerdo que Suscribéis al canal Activéis las notificaciones Y si queréis estar En los directos Como este Me sigáis también En el canal de Twitch Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!